Con el tema de la crisis económica hemos vuelto al tiempo enrere. Aquí hay ganas otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pasamos el termómetro emocional a ver cómo venimos hoy. Yo estaba con una depresión enorme. Si no tienes trabajo, no tienes un plato de comida y estás sola, no tienes un techo, entonces todo es negativo. Yo creo que nos ayuda, nos aporta mucho emocionalmente, con maras también, educar nuestros hijos. La depresión a mí me ha llevado a estar sola, no querer hablar con nadie, encerrarme en la habitación. Y entonces mi hija en ese momento también ha sufrido mucho. Está clarísimo, ¿no? A nivel emocional, eso impacta mucho. Y en los hijos de retruc. Si levantas cada mañana preocupada y tienes tres niños, no acabas el día. Todas las cosas negativas que tú te dices a ti mismo, eso no te ayuda a tirar para arriba. Hablar es muy importante y sacar lo que tienes dentro y ver los ejemplos de otra gente y aprendemos más. Podemos afavorir un bienestar en las personas y creo que esto conecta totalmente con el tema de salud mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!